Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estoy segura de que el video de hoy les va a encantar porque es una actividad que tiene una función social y es que les cuento que me encuentro en un club que tiene como nombre LAMA, Latin America Motorcycles Association, ellos son un grupo que no solamente se dedican a montar motocicletas sino que además a realizar una función social, en esta oportunidad ellos han recolectado juguetes todo el mes de diciembre para podérselos dar a los niños en la fecha cercana a los reyes, así que me gusta muchísimo esta labor, es una labor en la que también las mujeres participan, las familias y pues sobre todo donde no solamente se tenga la perspectiva de decir, ah no son motociclistas y están en el desorden, en el desmadre, sino que realmente tenga una función más social y eso es lo que hay que rescatar, aquí hay personas de todas, todas, todas las comunidades hispanohablantes, latinos y también obviamente estadounidenses, así que me pareció algo muy bonito de resaltar, también de promover para que pues más gente se siga sumando a esta iniciativa y los quiera ayudar, así que aquí están. Aquí estamos con Vanessa, hola Vanessa, ¿cómo estás? Y mira qué curioso, estamos en un club de motociclistas, pero hay mujeres, eso no es tan común, ¿verdad? No. Así que cuéntanos un poquito de lo que es este club y de tu labor como mujer y de lo que hacen acá en general. LAMA per tambor, LAMA significa Latin American Motorcycle Association, el abbreviation es LAMA, y significa eso, somos la mayoría, todos latinos, como un 90% de latinos de diferentes países, Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Perú, hasta... México, México, un poco de todo, te digo, de todo, y lo llamamos también porque lo que tenemos en Kumon es moto, el gusto del moto y de manejar y estar entre familia, es muy importante de con nosotros unirnos, hacer cositas así, actividades también para darle para atrás a nuestra comunidad. Justamente quiero saber, bueno, ¿de dónde surgió esta idea de recolectar los juguetes? ¿Quién los da? ¿Cuánto se demoraron en recolectarlos? ¿Y para quién son, finalmente? Nosotros traímos unos 13, discúlpame, 10 años en este capítulo, y en este capítulo, cada año se va haciendo una colecta en diciembre para los niños de la comunidad que pueda ser que no tengan para darle, y queremos dar el apoyo, que no se lo olvidan de los muchachitos, sino, aunque sea que nosotros somos adultos, hicimos otras cosas que les gustamos, pero siempre pensando en los muchachitos de nuestro país. ¿Y quién los dona? La gente de la misma comunidad. Lo que pueden, traen, y si no pueden, está bien, pero siempre con eso, colectamos bastante. Ok, esta es una de las actividades que hacen a nivel social. ¿Qué otro tipo de cosas hacen, por ejemplo? Ahora, para el día 28 de enero, tenemos un Women Pampering Day. ¿Un Women what? Women Pampering Day, que significa un día dedicado para las mujeres. ¡Uy! Para dar una... Coger una subrita, de una a seis, para dar el masaje. Como un spa, para mujeres. Como un spa, dedicado para nuestras mujeres, no solo del capítulo, pero de la comunidad también. Está abierto para el público. Ok, pues contémosle a la gente el contacto. Ustedes, me imagino, tienen la página de Instagram y tienen alguna otra página para que la gente que esté por acá cerca, y se quiera unir, y quiera, puede ser, o donar algo de toda esta asociación, o recibir el servicio, ¿no? Entonces, cuéntales las redes sociales. Tenemos Facebook, LamaPertamboy. También tenemos la página, LamaPertamboy.com. Y en Instagram, igual, LamaPertamboy. Ok, perfecto. Estos son el tipo de cosas que hay que apoyar y que mostrarle a la gente para que más personas se unan. Claro, claro que sí. Siempre estamos haciendo diferentes cosas. Puede ser un viaje de distancia de aquí a Florida, manejando, lo vamos. Ustedes lo han hecho. Sí, lo han hecho. ¿No te han ido manejando? Sí, no, no. ¿Te gusta? Yo maneje moto en algún momento de mi vida. Sí, qué bueno. Pero estoy segura de que mi moto no se parece a la tuya. No, 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 that's okay. That's okay, tiene que venir para atrás. Las mujeres que llevan este patch son mujeres que manejan su propia. Y entonces, si no la tienen, puede ser que son esposa o un asociate. Y es, simplemente están en parte del club, pero no manejan, pero dedican su tiempo igual. Ay, okay, bueno, pues Vanessa, muchas gracias. Ay, un gran paseo. A ti, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, y les cuento que aquí estoy con el presidente de esta asociación. Anthony, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Tu familia de qué parte eres? Eh, ya, puerto. Puerto Rico. Este Anthony tiene miedo porque yo le estoy hablando en español y él se siente más cómodo hablando en inglés, pero yo le dije, inténtelo. Y es cuando necesite, métale el inglés, no pasa nada. Voy a tratar de hablar de español, pero perdón, porque mi español es muy chapi-chapi. Tú creciste acá por eso, pues naciste y creciste acá. Sí, yo soy un, como se llama, un Jersey Puerto Rican, un Jersey Rican. Oh, okay. Bueno, cuéntame ahora sí un poquito de la historia que me estabas mencionando, de cómo fue que surgió esto desde el comienzo, este club, porque no eran los latinos aceptados. Esa parte me gustó. Cuéntanos un poquito. Sí, pues nosotros somos un organización, nosotros somos un organización de motocicletas. So, we are the Latin American Motorcycle Association. We became in full effect back in 1977 by gentlemen of Mario Nieves, who is currently our international president, and Mike Ramos, who is currently our international vice president. So, we became what we are because back in those days, you had motorcycle clubs that were white, and you had motorcycle clubs that were black, and there was no entry for Hispanics to be part of those clubs. So, Mario Nieves decided to make a club for the Latin American community, but he put a twist on it. He made it to become more of a community-based organization so that we would serve the community and that we could also ride. And so, part of our mission is to serve the community of whatever chapter we are part of. Okay. So, lo que nos está contando es que justamente esta organización se fundó debido a que no había espacio para los latinos. O sea, habían grupos de motociclistas para personas morenas y había un grupo de motociclistas para personas estadounidenses, pero no había espacio realmente como para los latinos. Así que fue justamente Mario, me dijiste? Sí, Mario Nieves. Mario Nieves, quien organizó, bueno, pues esta organización donde están también los latinos presentes. Y no solamente eso, sino que le dio como un giro y dijo, bueno, hagámoslo también en una comunidad más para el servicio de la familia. Entonces, básicamente, esa fue la razón por la cual se creó esta organización. Así que tú eres aquí el encargado de todo. Sí, bueno, hay un poco más, pero básicamente, también, desde 1977, hay ahora un total de alrededor de 130 capítulos en los Estados Unidos, y alrededor de 220 capítulos en el mundo y eso incluye 5 diferentes continentes. Esos son todos los clubes que hay alrededor de Estados Unidos y del mundo. O sea, que este club está también en muchísimas partes, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Sí, más de 200 capítulos. Sí, más de 200 capítulos. Ustedes le llaman capítulos, son así como al club. Exacto. Oh, ok, ok. Ah, bueno, pues súper chévere, de verdad. Importante resaltar que no es solamente el grupo de motociclistas por diversión y ya, sino que están haciendo algo bueno para la comunidad y para la gente. Sí, sí, absolutamente. Y todos compartimos los mismos objetivos. Como la Asociación de Motorcycle Latinoamericana, estamos muy pesados en Sudamérica, México, Centroamericana. Tenemos capítulos en Europa, tenemos capítulos en Filipinos, tenemos capítulos en Egipto, tenemos capítulos en todo el lugar. Nigeria. Nigeria, tenemos capítulos. And we all are governed by the same rules, by the same bylaws. And that's to be part of the community, to give back to the community and to ride our motorcycles. That's our primary. It's been very fast, because there are already many in various parts of the world. Yes. I'm going to go to look for the of Colombia and the of Mexico. Oh, yes. There are a lot in Colombia. Look, Colombia is one of the most big. Oh, look, I didn't know that part of us, the Colombian people. There are a lot in Colombia. And Mexico, Mexico, a lot, a lot, a lot, a lot. So, and then all the way Central America, Nicaragua, Panamá, tenemos El Salvador. We got them all over the place. Ay, qué bueno, nada. Pues muchas gracias por esa labor. Yes, absolutely, absolutely. Que viva México, que viva Colombia, que viva Puerto Rico, que viva Latinoamérica, que viva todo. Oh, yeah, absolutely, the Caribbean. Así que, súper bien, muchas gracias. So, one of the things that we do that other clubs don't do is that we have our lady riders who are equal to us in this. So, for example, if they wear packs like that, se llaman damas de lamas. Ellos son miembros que pueden guiar la moto. Su propia moto. Su propia moto. Él me dice que lo que hacen aquí, que no se hace normalmente en otros clubes de motociclistas, es que las mujeres, pues, también pueden manejar su propia moto y estar en igualdad de condiciones. Nosotras también podemos, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿dónde está la súper moto? Lo más importante. Ahorita vemos unas que están aquí, para que tengan una idea de cómo es más o menos lo que se maneja, ¿no? Sí, sí. Y una de las cosas más importantes es que los hombres lo tratan a los otros no diferente, simplemente porque somos mujeres, al contrario, somos como hermanos y lo apoyamos uno al otro. Salimos juntos, si hay un problema con la moto, todos meten manos a ver si ayudan uno al otro, si quieren aprender o algo así, se la apoya también, vamos siguiendo con eso y la familia va creciendo y lo más importante es enseñarle uno al otro que somos unidos, no solo con la moto y eso, pero como familia. Ay, qué chévere, ¿y tú tienes tu moto aquí? ¿Está por acá cerca? No, está muy frío hoy. Yo quería verla. No, no, pero te la puedo enseñar a una foto. Ok, muestra, me la muestra, me la ahorita estoy viendo aquí, las tres por lo menos, así que. La mía, la mía es esta. Bueno, te la voy a enseñar, es un 2022 Street Glide Special, una roja. Uy, qué bonita, me mandas la foto y yo se las muestro ahí en la pantalla para que se vean. Oh, aquí estaban ustedes en el desfile. Sí, ya los vi en el desfile en Nueva York. Ay, qué chévere, me encanta, muy bonita. Y igual que él dice que somos de diferentes sitios y también es tan bello de traer tanta diferente cultura junto al uno y es tan especial y vamos conociendo más de la persona, más de la cultura, más del país y si cuando vamos a diferentes sitios, también vamos juntos de viaje y lo pasamos también. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias. I'm going to ask you a question. Yes. How much can cost a motorcycle like this? Because sometimes it's even more than a car, that's what I'm asking. This motorcycle, I think brand new, it's about almost 50,000. 50,000. Because... 50,000 dólares. 50,000 dólares. Sí, sí, 50,000 dólares. You see, es pues inclusive más que lo que valió un carro. Bueno, comparado a un carro, sí. Sí, comparado a un carro, están así. Wow, miren, aquí tenemos esta otra rojita. ¿Esta de quién es? ¿De alguno de ustedes? Esa de vuelta adentro. Uy, cuánto más o menos es esta, la que ya la quiere vender. Aquí la vamos a vender. Por eso, 30,000. Esta está bien bonita. ¿40,000 esta? La vienda es sucia, todo limpiado. No, pero está muy bonita. ¿Quién da más? 40,000, 30,000, 50,000. Demasiada energía y dinero. Es un hobby. Un hobby, pero una pasión. Es una pasión. Es una pasión. Porque si tú vas a comprar una motora, tienes que correr. Si no la sientes en tu corazón, va a ser como un juguete que tú tengas en el garaje que nunca lo vas a usar. Y pesa, ¿no? Pesa 900 libras. Pero, cuando tú, eso es nada más si se caja que piensas. Pero si tú te, se sienta bien liviana. Y tiene de todo, tiene de todo. Tiene asiento caliente. Esto es caliente. Esto es caliente para el invierno. Todo viene preparado. Entonces, mira, con el frío, uno se abriga y se pone estos jacks eléctricos. Entonces, mira, uno conecta los jacks aquí. Y entonces, esto te conecta aquí. Y entonces, te mantiene caliente durante el invierno. Entonces, es como tener una sábana eléctrica puesta. Y uno creyendo que ellos van sufriendo en esas motos, pero están re felices. No, nosotros vamos bien contentos y felices. Y aquí, cuando se hace mucho frío, con una taza de café. Ah, mire, tienes también para poner el cafecito ahí. Entonces, tienes el GPS y todo. Tienes todo. Ah, pues súper bien. De pronto, la única desventaja es que si llueve. ¿Cierto? Ahí sería la única de pronto un poquito. Si llueve, tú no eres ciclista a menos que te mojes. Oh, sí. Eso hace parte de la experiencia. Sí. El ciclista que no se ha mojado no es ciclista. Ah. Porque tarde o temprano te va a caer lluvia. Sí. Y tú no te puedes parar, tú sigues. Y también tú tienes lo que dicen, tienes un rain gear que tú te lo pones y así te cubres. Ah, qué bueno. Tú te paras el invierno y te lo pones como un jumpsuit. Ok. Y sigue, pero te va a mojar, tarde o temprano te mojas. Ay, bueno, pues gracias por compartirme toda esta información. Sí, sí, sí. Un placer. Ay, saludito para República Dominicana. Sí, sí, gracias. Presente. Gracias. 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 Y aquí me encontré a una familia colombiana que también hace parte de este club, así que yo dije, no, me voy a perder la oportunidad. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Mujeres, viva Colombia. Las identifiqué facilito por las banderas, sé que tenemos Colombia-Venezuela y por acá tenemos la bandera colombiana. Así que cuéntenme qué parte de Colombia son y cuánto tiempo llevan aquí en el club. Y bueno, aquí también vemos a la familia, a los niños, que justamente son la razón por la que se está haciendo este evento. Yo tengo 21 años de vivir en este país, pero pertenezco al club hace como un año y medio, más o menos. Ok, y montas bicicleta, a mí, moto? No, no. El plan este año es... Aprender. Aprender. Ay, qué nervioso. Sí, 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 el primer paso. Yo siempre vengo atrás con mi esposo. Ah, tu esposo es el que va adelante. El que maneaste, sí. Ay, ya, 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 entiendo. ¿De qué parte de Colombia vengo? Soy barranquillera. Barranquillera, la costa de Barranquilla. Sí, señor. Yo conozco Barranquilla. Ah, pero qué lindo. Sí, chévere. Carnaval de Barranquilla. Rico. Yo creo que hay planes de ir por allá este año. Ay, sí, qué chévere. Bueno, y tú cuéntame por acá, ¿de qué parte? Yo soy de Cali, la sucursal del cielo. Mis sobrinos, caleños. Ella sí nació aquí, ella sí, su mami es sudadana aquí, ella. Y pues sí, de Cali, en el club. Una gran familia. La he sentido. La he pasado hasta en dolor. Y he sentido mi familia aquí. Estoy en el club hace tres años. Es lo más bello que me ha pasado en la vida. De verdad, se siente una hermandad. Fuera de eso, estamos en una edad donde simplemente trabajamos y llegamos a la casa a descansar. No, este club es saber de que este mes vas para una parte, este mes vas para otra, este mes pida permiso porque necesitas tiempo. Ay, qué chévere. Y es delicioso. Conocemos muchas otras personas que nos dan como la idea de competir en millas, pero competir con alegría, conocer entusiasmo, organizar fiestas en prueba de recibir dinero, organizar juguetes en prueba de una alegría. Y eso. Ay, qué chévere. Niños, ¿y ustedes ya escogieron sus juguetes? ¿Ya escogiste? ¿Qué escogiste tú? Yo escogí una Barbie y un perrito. Ay. ¿Y tú? Ahí está la cámara. Yo escogí una Barbie y un como... ¿qué se dice? ¿Puedes decirlo en inglés? Es bien. Ay, sí. ¿Ella habla a inglés? Sí. ¿Sewing? Ah, ¿sewing? Ok. No sé nada. Este, cosa para coser. Coser, coser. Ajá. Sí, sí, ya te entiendo. Para coser. Ay, qué bueno. ¿Y tú por acá, qué escogiste? Yo escogí una Barbie y un peluche. Ay, qué chévere. Y este niño ya está muy grande, también escogió. Pero mentiras, mentiras, mentiras. No, 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 todavía no tengo canas, tranquilo. ¿Qué escogiste tú? Yo escogí una pistola Nerf. Ah, obviamente. ¿Me contó cuando se la dieron? Tía, yo la vi, yo la vi de dentro de mí. Qué rico que me la diera. Y me la dieron. Ay, muy bien. Bueno, pues viva Colombia. Viva Colombia, hasta luego, Ignacio. Y espero que vengan. Y les cuento que aquí estoy con Mario Reyes. Él fue quien me contactó para poder venir a este evento. Él me estaba contando que vio el video en el que yo los había grabado en el desfile en Nueva York. Así que Mario es mexicano, de Puebla. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por contactarme. Bien, bien. Muchas gracias por venir. Mario, también me estaba contando que tú manejas con tu papá, que en realidad esto empezó. Así que cuéntame un poquito acerca de eso. Esta aventura empezó hace seis años. No fue en este capítulo. Empezó en el capítulo de Newark, del cual mi papá todavía es parte. Y yo en este año que pasó, me decidí a unirme completo a Point Tambor, que es este. Pero yo aquí llevo un año, como foco, ¿de qué le llaman ellos? Pero como asociado llevo seis años ya. Cada uno de estos es un año. Este es el primer año y así se va. Dos, tres, cuatro, cinco, seis años. Ah, mira, buen dato. No sabía yo. El primer año empieza uno con el asociado. Ese te cuenta tu primer año. Ay, pues qué bonitas labores que están haciendo aquí en el club, de no solamente montar porque sí, sino de resaltar también la familia y la comunidad. Mira, me estabas también contando que el resto de regalos que sobren acá se van para los hospitales. Se van para los hospitales, escuelas. Ay, qué chévere. Pues cuéntanos alguna experiencia, una chocoaventura que hayas tenido mientras manejabas moto con tu papá o solos. Pues con mi papá básicamente solo, lo más lejos que he ido es Texas, que fue en el 2020. ¿Cuántas horas es esto? Me hicimos cuatro días. Guay, es que ¿cuántas horas? Cuatro días manejando. Nos fuimos aquí, conocimos a Tennessee, Atlanta, Florida. Esos son los lugares donde paramos a dormir y a comer. Sí. Y Texas conocimos a San Antonio, Dallas, Fort Worth. Ay, qué chévere. Nos fuimos allá para el evento nacional del 2020. Oh, bueno, eso te iba a preguntar porque estoy viendo que hay muchísimos trofeos. ¿De qué es esto? Los trofeos son de nuestros aniversarios. Ok. Cada capítulo tiene un aniversario. Que es dependiendo el mes que puedan, se les da. Y en esos aniversarios ellos dan trofeos, premios, rifas. Y es muy chévere. ¿Y también hacen competiciones? Sí. Ay, qué chévere. Cada trofeo tiene un valor. Como más miembros de un estado, más miembros fuera de estado, la más distancia, el que viajó más lejos. Y todos tienen un nombre, todos tienen una historia. Las más mujeres que hayan manejado, pues como sabes, aquí es en la igualdad. Sí. Mujer y hombre es lo mismo. Sí. Montando. Ay, qué chévere. Pues bueno, muchísimas gracias. Miren, aquí ya él me dio la camiseta y todo. Yo ya hago parte aquí de la moto. ¿Eh? Muchísimos eventos y sobre todo que viva México. México siempre presente. Siempre. Ustedes que dijeron. Así que un saludo. Aprovecha y mándale un saludito a alguien allá en México. Un saludo a todas mis tías, primos, que estén en México. Porque solamente es mi familia, que todos vivimos aquí. Mi papá, mi mamá, todos estamos aquí. Ay, bueno, pues de verdad que espero que hayan disfrutado de este video, de este evento. Y ya saben que si están por acá cerca y quieren asociarse o quieren apoyar, pues vayan y visiten las redes sociales, las páginas, para que apoyen y se sigan enterando en Papá Nomás de Todos. Y si quieren ser miembros, ya saben, aquí estamos. Ay, qué chévere, súper bien. Así que bueno, gracias, nos vemos. Gracias.